me alegro de encontraros en el canal de alas de mariposa y ahora os contaremos un poquito más de nosotros alas de mariposa son dos centros grandes y una academia de maquillaje permanente y extensiones de pestañas número uno en barcelona en seis años tuvimos 32 mil clientes satisfechos que se han convertido en clientes habituales nuestro equipo está formado por más de 40 artistas de primer nivel que mejoran constantemente sus habilidades las celebrities blogueras famosos estrellas de televisión nos confían su rostro nos complace compartir nuestras habilidades con vosotros hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los cambios de la piel con la edad a veces no notamos los cambios drásticos que puede surgir en la piel pero toda mujer tiene que estar muy atenta cuando eso surja en alas de mariposa os queremos explicar cómo podéis identificar estos cambios hay que reconocer que a toda mujer nos gusta sentirnos guapas sobre todo cuando nos reflejamos en el espejo hagamos la prueba del tono de alas de mariposa colocarse frente al espejo en una habitación bien iluminada y apretarse la piel con los dedos índice y corazón después de 4 a 5 segundos soltar y mirar el resultado si tras soltar la piel se alisa al instante estáis de suerte tenéis la piel joven si por lo contrario la ropa desaparece en unos segundos tenéis un tono medio eso corresponde a una mujer de una edad entre 40 y 45 años si el pliegue dura más de unos segundos será que su piel tiene más de 45 años por desgracia los cambios de la piel que es por la edad no podemos revertirlos permanentemente sin embargo se puede retrasar considerablemente sin tener que ir a los salones de belleza es posible conseguirlo mediante los masajes faciales la gimnasia facial son técnicas de rejuvenecimiento caseros que pueden ayudar a tensar la piel y a fortalecer los músculos con el paso del tiempo la piel va perdiendo elasticidad por eso a partir de los 25 27 años tenemos que empezar con los masajes faciales a partir de los 30 existe una amplia gama que podemos utilizar para empezar a cuidarnos la piel espoleantes cremas faciales mascarillas todo eso podemos utilizarlo para ir preparando y previniendo la formación de arrugas y la estimulación del colágeno no se recomiendan los baños de sol excesivos con el paso del tiempo el sol cada vez es más nocivo para nuestra piel la cara y el cuello contienen más de 100 músculos que se van debilitando si no se ejercitan constantemente el entrenamiento de los músculos faciales los fortalece y así hace que la piel sea más elástica los movimientos del masaje facial estimulan la piel y el riego sanguíneo para que todo el producto que pones en la piel penetre mejor y tenga más beneficios cualquier crema o cualquier loción que pongas en ella se estimulan los procesos metabólicos y la regeneración de la piel gracias al masaje se produce más colágeno y elastina así tendremos una piel más firme y tersa como maestros que trabajamos el rostro os pedimos que tengáis mucho cuidado y que tratéis muy bien vuestro rostro antes de hacer el masaje facial os recomendamos que tengáis las manos limpias y que limpies vuestro rostro con un producto adecuado luego hagáis el masaje con cualquier producto que tengáis en casa ya sea crema ya sea loción pero siempre con algún producto nunca en seco para los cuidados de la piel de personas que tengan más de 40 años tienen que tener especial cuidado con el tema de la sensibilidad a partir de esta edad la piel se vuelve más sensible puede ser la recuperosis y tenemos que estar muy atentos a ello nuestros expertos de alas de mariposa recomiendan evitar la exposición solar mucho tiempo nada que irrite la piel fregar con guantes cualquier cosa que sea irritante para la piel y sobre todo tenéis que mirar mucho el tema de la alimentación la vitamina y el retinol es una opción muy popular para las pieles maduras además de la nutrición echar un vistazo a vuestra agenda biológica tenéis que dormir vuestras horas el sueño ayuda a restablecer todo el organismo incluso a la regeneración de la piel el masaje no es la única forma de recuperar un cutis joven a menudo las mujeres acuden a las de mariposa para recuperar un poco esa juventud que poco a poco con el tiempo se va cayendo tanto las comisuras de los labios de las tejas de los ojos siempre hacia abajo entonces nosotras gracias al maquillaje permanente podemos recuperar un poco esa tercidad de la piel y ese efecto lifting que puede que con los años haya caído nuestros maestros se encontrarán el maquillaje permanente que más se adecua a tu tipo de piel y a tu rostro resolvemos cualquier necesidad a la hora de elegir una técnica apreciarás un efecto duradero hasta dos años la transformación es instantánea te verás entre 5 y 10 años más joven no necesitarás gastar hasta 500 euros al año en productos decorativos además ahorrarás 30 minutos al día en el maquillaje y te verás fabulosa 24 horas al día tendrás un aspecto natural gracias a la buena elección de los pigmentos no se podrá ver cuál es tu ceja real a cuál es la del maquillaje permanente los maestros de alas de mariposas son bicampeones europeos de maquillaje permanente haciendo así que vuestro maquillaje permanente sea lo más natural posible esperamos que nuestros consejos os ayuden a tener una piel más joven y tonificada gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final al ver este vídeo esperamos veros en nuestros próximos vídeos y para eso tenéis que darle a la campanita ya me gusta no olvidéis en compartirlo con vuestros amigos ya tanto que puede ser útil para ellos como para nosotros motivarnos cada día más a hacer más vídeos como éste siempre sois bienvenidos a nuestro centro a las de mariposa y podéis ver nuestros trabajos y comentarios en nuestras redes sociales